18.41 minutos de este recién pasado lunes cuando una cámara registra a estos tres individuos realizando un robo con violencia e intimidación, más conocido como Portolazo en el sector Parque Inglés, sustrayendo un vehículo marca Ford modelo Territory. Situación compleja que en medio de tirones y gritos no quedó más que entregar el móvil, consciente que aún mantenía una menor de 12 años en su interior. Pasado algunos segundos la banda huye del lugar, mientras algunos vecinos llegan a auxiliar a las víctimas del violento hecho que se registra en varios sectores de la ciudad evidenciando la inseguridad por la que vecinos deben convivir día a día. Bueno en el sector del Parque Inglés el día de ayer aproximadamente a las 7 de la tarde mientras la víctima se trasladaba a su domicilio y se encontraba llegando prácticamente al mismo es abordada por un vehículo que la antecede desde el cual descienden cuatro individuos y según lo que nos señala ella habrían estado premonidos de elementos contundentes al parecer destornilladores y la habrían amenazado por lo cual ella baja del vehículo compañía de su hija y los individuos huyen en los dos vehículos en el que se trasladan ellos tanto como en el que se trasladaba la víctima y se desconocen los motivos por los cuales a menos de una cuadra los individuos dejan el vehículo de la víctima abandonada en el lugar y extraen especies menores que se encontraban en el interior del vehículo especies personales con lo cual logran cometer ese delito las especies serían accesorios del mismo vehículo así como un teléfono celular y lo que nos señaló la víctima era que la evaluó aproximada de 700 mil pesos hasta el momento se desconoce la ubicación de los autores de este robo con violencia e intimidación más conocido como portonazo el fiscal de turno dejó en manos del servicio de encargo búsqueda de vehículos para concentrar las indagaciones tanto en el paradero de los individuos como también la comisión de este tipo de delitos en el sector parque inglés de antofagasta